Johnny D presenta a mi victoria, dile Sabes, lamento mi error y te pido perdón Sé que te he hecho daño, rompí tu corazón Sin rumbo y sin dirección, así me encuentro yo Como lluvia de invierno, ando llorando temor Como lluvia de invierno, ando llorando Sigo extrañándote, sigo extrañándote Sigo extrañándote, sigo extrañándote Sigo extrañándote, sigo extrañándote Sigo extrañándote, sigo extrañándote Ya no me lo digas más, que te vas, que me vuelves, que me lastigas Día y noche me la paso en vela, siento el cielo si mi mente vuela Y cuando me hablan de ti, quiero porque no sé fingir Has dejado un gran vacío en mí, ya no quiero imaginar Otra boca besándote, porque pierdo los estribos Sigo extrañándote, sigo extrañándote Dice, yo sigo, sigo, sigo extrañándote No me resigno, por eso sigo llamándote Toda la noche me la paso en vela No dejemos que el amor se muera Tú no entiendes que yo a ti te quiero Si no estás aquí me desespero Culpa mía por no ser sincero Pero si me amas volvamos de nuevo No sé dónde quedó el amor Que ayer me prometió Y aún sigue lloviendo en mi interior No dejo de extrañarte Sigo extrañándote 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 Eres mi inspiración Mi razón de vivir Siento el mundo es nefasto Y mis días son gris Cómo borrar el amor De mi corazón Cada lágrima expresa lo que siento No, no me lo digas más Que te vas, que te vas, que te vas Que me haces daño Mucho daño, daño No, no me lo digas más No, no me lo digas Digas, 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 digas DJ Contribuyendo a la evolución del género Johnny D Esto sí es música para tus oídos Ella es Annie Victoria BK Freezone Music Nosotros sí sabemos de esto Los genios musicales Sigo extrañándote No hay nada que decir 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 No hay nada que decir